¿Sabías que los Caballeros del Zodíaco originalmente se llamaban Senseia? El nombre de los Caballeros del Zodíaco se lo dieron en Francia, que fue el primer país fuera de Japón en donde se transmitió el anime. Luego, este título pasaría a España y al resto de Latinoamérica, dejándonos esta canción que seguramente te hará revivir tu infancia. ¿Sabías que el torneo galáctico de los Caballeros del Zodíaco contó con una gran audiencia para ver quién se quedaría con la armadura de Sagitario? Pero te habías dado cuenta que hasta los personajes del Mago de Oz estuvieron presentes. ¿Sabías que Senseia ha tenido una gran cantidad de videojuegos? Su primer videojuego se estrenó en 1987 en el Famicom. Tuvo juegos al estilo RPG en el Game Boy, juegos educativos en PC, y no podemos olvidar su paso en el PlayStation 2 con Senseia Santuario y Senseia Hades, que nos permitieron recrear las peleas del anime en un entretenido juego de peleas. El último juego de consolas que se lanzó de la franquicia fue en 2015 con Senseia Alma de Soldado para el PlayStation 4, donde podíamos jugar todas las batallas del anime original de Senseia. Ojalá que pronto nos sorprendan con un nuevo juego de los Caballeros del Zodíaco.